Estamos muy felices, muy contentos. Esto se gestó, como vos bien decías, hace unos meses, hace casi el semestre, al inicio del semestre. Lo veníamos conversando hace mucho tiempo con el profe Mati. Este evento que hemos sido testigos en el día de ayer, este evento masivo, nos ha traído mucha felicidad, mucha alegría, tanto a la gente de la Academia como al Club Unidad San Cristóbalense. Estuvimos colaborando en lo que es el tema del bufé. En el día anterior colaboramos con él en lo que es la logística, llevando, trayendo, o sea, uno de los padres se ofreció a traer los arcos, los trajimos. También es oportuno agradecerle al Centro de Educación Física, a la directora y a su vice-director, que ellos cedieron los arcos, que fueron utilizados como material para lo que es armar 5 o 6 canchas, que fue lo que se armó dentro de la cancha principal. Y, por supuesto, también al... que también fue un buen gesto de parte del Centro de Atención Primaria, el CAF. Ah, el Centro de Atención Familiar. El Centro de Atención Familiar, que, bueno, se organizó este evento con el fin de que la entrada del espectáculo, del evento, que sea a beneficio de esta institución que es muy loable, diríamos, lo que genera en la comunidad de San Cristóbal. Javi, ¿y qué es lo que se viene para fin de año desde el Club Unidad? ¿Ya tienen pensada alguna actividad de verano? Bueno, la idea es tener un receso, como habíamos hablado en la parte del deporte, la práctica de fútbol, que los chicos descansen y retomar en principio de año ya con una o dos categorías más. Vamos a tratar de ver si podemos iniciar una competición formal en base a la base que tenemos, siempre hablando de lo que es fútbol infantil o inferiores. Esos son los desafíos para lo que viene del Club Unidad San Cristóbalense, sin descuidar el compromiso importante que tenemos, que es la apertura del natatorio, que el natatorio en este momento, a partir del mes de noviembre, se empieza con un ciclo de mantenimiento que no es menor. También en esta oportunidad tenemos que trabajar muy fuerte con el tema, la pileta tiene rajaduras, tiene filtraciones desde hace muchos años. Nos hemos propuesto como comisión tratar de resolver esos problemas que año a año se fueron, la verdad que se fueron entorpeciendo el tema del mantenimiento, agravaron la situación del agua, de lo que es la salud del agua. Entonces vamos a trabajar fuerte en la reparación de lo que es el natatorio, perdón, la pileta, y por supuesto embellecer como lo hacemos todos los años para poner en condición y que los bañistas y los colonos del Club Unidad San Cristóbalense disfruten de lo que es el verano. Y el próximo fin de semana, algo no menor también, la apertura del circuito en la parte del ciclismo. Por supuesto, no nos podemos olvidar también de lo que es y lo que significa lo que es la subcomisión de ciclismo dentro del Club Unidad San Cristóbalense, que son los levantatierras, que luego de haber tenido esta desgracia, que tanto trabajo, tanta gente que colaboró y se le ganó a lo que es los espacios perdidos, porque ellos crearon o con el mantenimiento que hicieron generaron un nuevo espacio, que es óptimo para la práctica deportiva que ellos hacen, pero no deja de ser un espacio para la comunidad de San Cristóbal. Entonces, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo de toda esta gente, que también son muchos y trabajan muy bien, están poniendo en condiciones y reinaugurando el circuito de ciclismo dentro del Club Unidad San Cristóbalense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!